El día de hoy veremos lo que estaremos jugando durante las próximas semanas o meses con la nueva versión de Genshin. Está Jelan, Kuki, Robots, Itos haciendo beatboxing, un nuevo arco gratis y muchos eventos. Empecemos. Primero nos mostraron el nuevo trailer de la nueva versión que está bastante bonito. ¡Let's fucking go! ¡Chao! Hace un chingo una bella de Janfei. Ay, mírala qué bonita. ¡Ay! Qué bonita. Desde este momento me enamoré de Jelan. Mira sus movimientos. Ve ahí. El sonido de Zulti está rompedora. Es como que... A Chele no vi las animaciones de Kuki. De Kuki. O sea, no las había visto antes. La primera vez que la veo está bien bonita. A mí me mama Jelan. No, no creo. No manches, nuestro hermano. Ay, ¿cuál es el canon, güey? Porque eran dos. Estaban los dos. Ah, shit. El canon es el Aether. Ay, qué bonita. Qué bonita la Jelan. Asegúrense de canjear el código que solo dura un día. Código, código. ¡Ah! Todos están esperando a ver estos nuevos personajes y eventos que vamos a tener en esta versión, dijo Elito. Let's gooooooo. No es como que ya lo supiéramos, pero let's gooooooo. Detrás de esta felicidad está el sufrimiento de tener que esperar otra actualización por Kazuha. Arataki Ito. Es que se va a repetir la historia con Ayaka, raza. Ya que me refiero con esto, es que la armadita que es tan buena va a venir sola y le van a poner un arma de relleno que sea mala, como el candor terrenal. Ese arco no se ve mal, pero es que hay que ver, o sea, porque te da vida, pero según yo va a ser como la Homa, que aunque te dé vida, sigue siendo el mejor arma para todos los de Lancer. Luego nos mostraron las habilidades de Yelan, o sea, no sé cómo no sale volando su chaqueta, pero está bien crack. ¿Ves que mira? Es que... ¿Guacha de eso? ¿Cómo no te dan ganas de tirarle viendo eso? ¿Es como Fubuki? Sí, es como Fubuki, que siempre trae su chaqueta. Ahí anunciaron las actrices de voz. La verdad, según yo, la Endoaya no ha hecho ningún personaje que conozca. O sea, esta va a ser la actriz de voz de Yelan. Yo no reconozco a ninguno. Es que me mama el personaje, me encanta. O sea, la otra vez vi que alguien la comparó a Cocodril. Que trae su chaqueta así como colgando. O sea, es que se empieza a lamentar la madre entre ellas y está ahí en verga. Ah, mira, es lo que les decía con Haiso. Es lo que decía, o sea, salen cinco estrellas y pues te dan su historia, ¿sabes? Entonces es más contenido. Y el número que sale es al azar, ¿eh? En su animación de AFK, puede sacar los seis números del dado. Yo siento que el tiempo de espera para que volviera Shao fue muy rápido. Sí, pues ya tuvo dos reruns y digamos, Yoimiya y Klee y Kazuha no han tenido ni uno. Verdad, cuatro partículas. Su habilidad le permite marcar enemigos y que cuando se acaba la duración de esta, les hace daño basada en su vida máxima. Y su ulti es básicamente la ulti de Xingchui. O sea, es Xingchui, pero también se activa con la habilidad de Yellen. Sí, ya tuvo uno, ¿no? Ah, no, creo que sí. Veo, ahora el trailer de Cookie. ¡Cookie! Ah, sí, se quita la máscara en la animación de AFK. Están perros los básicos, ¿eh? Que yo creo que es lo mejor de Genshin. La estética y el diseño de los personajes. O sea, las animaciones y todo eso. Es que mira eso. O sea, la verdad es que está muy pasado de lanza. Veo, ¿y su actriz de voz? Ahí la anuncian. Sí se corta, ¿no? La actriz. Muy válida, ¿eh? Sí, no sé. O sea, el chereyo no conozco ninguno. Ok, entonces es una familia de guardianes. Esta Shinobu. Y lo acaba en el equipo de Ito. En el crew de Ito. En la squad de Ito. Me encantó la Shinobu. Digo, la Yellen sorprendida. El evento de citas para Shinobu. Dice que es un día. Que van a mostrar el pasado de Shinobu. Y como es un día en el equipo de Ito. Su habilidad es parecida a la de Barbara. Esta usa un porcentaje de su vida para activarla. Y cura a los personajes basada en su vida máxima. Además de hacer daño electro cada 1.5 segundos. Y su ulti hace un área que hace daño continuo electro basada en su vida máxima. Ahí que va a escalar con Miserie Elemental. O sea, si tiene vida baja va a tener más healing. Tiene la misma pasiva que Shenge. Que te dan 25% más recompensas en las expediciones. ¡Suelten el código! Luego nos empezaron a mostrar unos eventos bastante interesantes. ¿Primero evento? ¿O qué? Un nuevo estilo de juego. Retador. La chile sí creo a Xiaomi. Porque tengo 76 deseos. Nunca había visto que le dijeran Xiaomi. Le voy a empezar a decir así. Es que me encanta lo que dice Lito, ¿eh? O sea, el actor de voz en inglés está top. Que tienen dos dominios de tres rondas y un último de seis. Ah, ok. Pues que no puedes usar al mismo personaje dos veces. Luego en la segunda ronda literalmente agarran a dos personajes al azar y te dicen No, no, no. ¡Niao, niao! No los puedo usar. Eh, sé divertido. Sé divertidón. Así que si no tienes a tus personajes subidos, van a ver los personajes de prueba. Y que también puedes seleccionar buffs para la batalla. Kazuha, ¿cómo te quiero? Te quiero mucho, Kazuha. Yo también quiero a Kazuha, pero la neta no sé si lo voy a sacar. ¡Uy, un arco! Me van a regalar un arco. Un arco que no sé qué stats da, ¿eh? Así de desactualizado estoy. Y también aquí van a dar la coronita. Está bien verga el nombre, güey. A muddy bizarre adventure. Esa madre es una referencia a Yo-Yo's. No puedo creer que haya una referencia a Yo-Yo's, güey. El otro evento va a ser que van a estar esas madres. Y tenemos que quitarle como el lodito y tenemos que defenderlo. Es que está bien rico la habilidad de Kazuha. Nada, güey. Las torrecitas también te van a hacer paro. Que van a soltar de que ataques y cosas así. Básicamente van a ser diarias. Diarias el evento. En el pasado tuvimos abismo el evento. Aquí tenemos diarias el evento. ¿Qué es eso? Ah, es osu. Es osu 2. O sea, de juegos de ritmo. No, entonces no es osu. Dice que ahora vas a tener un... O sea, que vas a tener un bongo. Se ve tan triste. Ah, está chido, ¿eh? O sea, como haces eso con una mano. Se ve bueno, ¿eh? Se ve bueno. Se ve difícil. Se ve que sí va a estar difícil. Y eso me gusta. Porque los otros, la neta, estaban bien fáciles. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Empezó a hacer beatbox, güey. ¿Qué le pasa? Güey, es que me encantó el Ito beatboxeando. Fue lo mejor del mundo. Y la música está más chida, güey. ¿Qué le pasa al actor de Ito, güey? Es un crack. Es una máquina, el actor de Ito. Ya soy fan, güey. Soy fan de Ito en inglés. Porque dicen que para que puedas calibrar el juego. Por si tienes lag o algo así. Que le puedas poner más o menos delay. Y literalmente, Ito fue como que... Dale cuando escuches el... Oh, mira. Para que crees el tuyo. Uy, puedes compartirlos. A ver, dice... Evento número 4. Crear un robot. Que hay tres pasos. Y luego vas a hacer un robot. Qué rándome está eso, eh. Parece un enemigo de... De Nero Automata. O sea, vas a poder hacer cuatro robots. Y se los vas a poder enviar a tus amigos. Y si no te sale el que quieres, pues... Vas a tener lo que pedir a tus compas. Crear un Gundam, se puede decir, ¿no? Sí. Un Gundam también. Craftear un Gundam. No manches. Van a dar tips para pasar los dominios. No, esa madre... Esa madre es necesaria. He estado ayudando a subir una cuenta chiquita últimamente. Y te... Y sufro. Sufro. Oh, what? ¿Te recomiendan qué talento subir? No, también te recomiendan qué estadísticas ponerle a cada uno de los... Uh... Eso está bueno. Agarran los datos de todos los jugadores. Y te lo ponen ahí como que para que sepas de qué es lo que suben primero. Eso está muy bueno, eh. Eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. Ay, como siempre, van a sacar el soundtrack. Que es muy bueno. El soundtrack de Genshin es muy bueno. Aunque yo lo juegue siempre sin música. No mames. Se ven espantosos. Y lo estoy diciendo con yo unos funcos atrás de mí. No, no. Creo que la Paimon es la única que se ve rara. Se ven raros. No sé si no los estaba esperando. Están chidos, eh. Yo sé que cambié mi mente muy rápido. No es tan mal, eh. No es tan mal. O sea, ya viéndolos más detenidamente. A ver, ahí va. Ahí va. Otro código. Otro código. ¡Uh! No están tan feos. Porque luego me imaginé uno de Eula así bien bonito. Y dije, a huevo. A Wilbur. Yo compraría. O sea, si hubiera de Noel, Yunjin, Eula, Ganyu, Jutao. Creo que esos son los que compraría. Tal vezito. Estuvo bonito. También me gustó. Me divirtió. O sea, si hubiera de Noel.